hola a todos soy don pjc y esto es un nuevo server no es olimpocraft aunque se parece bastante y bueno este nuevo server que me ha recomendado un suscriptor muy amable y bueno os lo dejaré en la descripción vale ahí tenéis bueno pues todos los datos sobre el server que en este caso será el nombre y bueno para entrar y bueno que nos ofrece este grandioso server pues muchísimas cosas lo primero música vale aunque hay para mí es molestar pero bueno siempre se puede silenciar luego pues lo normal que es para ocultar de jugadores etcétera vale eso no voy a contar yo mucho después tenemos el modo de juego y aquí vale y aquí vemos por ejemplo survival sky blog facción facción o como se pronuncie facción es creativo y arcade bueno y sky grid que todo esto no tengo ni idea de lo que es y aquí estamos en arcade vamos a ir a arcade y en arcade tachan vemos esta zona que a mí para mi gusto no me gusta nada pero lo que hay lo que sí me gusta en cambio si te quitas cabezón en cambio lo que sí que me gusta son pues los portales a los distintos modos de juego como por ejemplo uno en la recámara que tampoco tengo ni idea de lo de lo que es otro como destruye el nexo que se deshilo el nexus que ese sí lo he probado defiende la villa que si lo he probado no aquí pero si lo probé en su guía en un impocraft sky sky wars el gorro guard como queráis pronunciarlo escapa de la bestia aunque ahí pone escape escape de la bestia survival games y kit pvp vale y ya está si no me equivoco a paintball y más cosas y uno en la recámara que ya lo he dicho vale pues por ejemplo podríamos entrar uy 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 en el escape de la bestia pero nada así que entramos tachan y ala ya cargado aquí vemos el típico parkour no que bueno no lo podemos no lo podemos hacer con los ojos cerrados como todos parkour pues vaya la gas o no y bueno decir que ahora mismo tampoco es que haya muchas personas conectadas y que las otras veces que yo me he conectado había como como cerca de 2000 había 1500 siempre uy que me caigo bueno me he caído queriendo no os creáis que está muy interesante porque además si subir por la cascada que bueno pues podéis optar por otros parkour así que bueno vamos a entrar a algún a una cosa mala que tiene empezando clic 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 túneles bueno como veis hay siete mapas vale parque desafío túneles sky 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 skate niveles y por ahí vemos emerald room vaya nombre feo emerald room bueno y me meto creía que no me iba a meter creía que iba a tardar más pero bueno este o sonará no supongo este me parece que está en el en olimpocraft y lo bueno de esto lo bueno de estos mapas es que o sea lo bueno de este modo de juego bueno no os lo voy a contar porque lo vais a ver en 40 segundos bueno acaba de salir yo estaba esperando pero que me sigue poniendo 5 segundos 0 etc y 4 y como sabréis pues este este ya lo teníamos en olimpocraft no sé si todo espérate loco lo cuelo lo cuelo lo cu y vale se ha hecho oscuro oscuro pero como siempre es todo a la derecha o eso me fijé yo anteriormente porque aquí me perdía yo hasta que bueno mire un poco y dije por la derecha se puede todo 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 sí pues nada por la derecha siempre este sabe lo que se hace bueno por aquí no es por aquí si es y por la derecha compañeros siempre por la derecha o eso creo o no nombre sí 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 tranquilo que siempre por la derecha por aquí no y ya hemos salido prácticamente como veis muy bien lo interesante por ejemplo de este de este mate no de este mapa es que bueno acá cambia su su forma aparte de que bueno aquí tenéis por ejemplo en el olimpocraft creo que es agua en cambio aquí no aquí no es agua y es una gran ventaja porque hacemos este pequeño truquillo que he descubierto en cuanto empecé a jugar y que él nota me está siguiendo y que bueno está muy interesante me cago en panini chaval joder es que no me puede salir nadie no que qué pasa no puedo comentar no puedo hacer nada qué pasa qué pasa aquí qué pasa aquí vale tranquilidad y seguimos bueno con la tontería estoy estoy yo tonto estoy tonto estoy tonto porque bueno porque tengo calor tengo calor y no me concentro y son muchas cosas chaval que con calor necesito un ventilador ya pero claro el ventilador hace ruido y no veo contigo amigo mío bueno vamos a tranquilizarnos un poquito y vamos a proseguir el viaje que no veo contigo me estás tocando la moral y te has caído por fin bien lo bueno de esto es que no sé cómo han llegado esas personas ahí supongo habrá otros modos de llegar la verdad es que ahora me doy cuen porque no lo sabía pero bueno lo suyo bueno lo suyo lo que está guay es que tampoco lo quiero decir hoy esto lo ve esto por ejemplo no está en olimpocrab vale hay que ir por aquí bueno 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 la bestia está un poco enfadada y obviamente bueno no es la bestia no 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 que va no es la bestia creo que no es la bestia y si es la bestia me he escapado de ella pero no no es la bestia como habéis visto yo habéis fijado de no sé si habéis fijado pero creo que no tenía todo diamante que tenía solamente algunas partes de diamante por aquí o por allí por allí porque porque si por la derecha siempre hombre por la derecha siempre un chaval como me la estoy jugando madre mía es madre mía y bueno lo que me encanta lo que me encanta de este modo de juego de escapa de la bestia que no tiene olimpocrab es que está bien hecho y es lo siguiente tachan tata tata tachan este nuestro equipamiento vale hay más obviamente pero el equipamiento prácticamente es el mismo lo que sí que podríamos conseguir a lo mejor es más flecha pero yo digo que no porque bueno pues porque así lo que estaríamos haciendo es incordiar a los temas que lleguen ya que necesitamos ayuda de los demás y en eso vamos yo he cogido 10 flechas hombre compañero qué tal vámonos comenzar inicio no final no porque es lo normal así como veis bueno aquí me puedo tirar yo supongo aunque no sé si iré más rápido por aquí a ver si no me caigo porque si no bueno me he caído queriendo dicha para qué para qué no obviamente lo he hecho queriendo claro que sí y como veis lo que nos han dado de recompensa por llegar y de hacernos el parkour y demás es hoy yo creo que habría sido más corto por arriba pero bueno es la espada pero no de diamante ojo no una espada encantada con fuego y con no sé qué historia no una espada de e de hierro de hierro donde está ventaja donde está la ventaja para ganar a la bestia nosotros tendríamos que ser más o menos un poquito buenos en digo yo así que eso es lo en lo full en verdad no sé hablar en lo chulo vale que me he liado a la hora de decir cosillas y eso es lo chulo porque claro ahí necesitamos o nosotros ser bastante buenos o trabajo en equipo aparte de que bueno la bestia creo que es un enderman en esta serie ha terminado como veis lástima pero bueno ese era el mapa de sky no no lo sé cuál era sky escape no lo sé o niveles esmeraldum creo que era esmeraldum sí y bueno veis isla por ejemplo que nos acabamos de meter y anda este ozonara también pues es exactamente exactamente no pero es casi igual que el mapa ese que está en olimpocrab ya que bueno está cambiado un poco cambiado para que para que sea un poquito pero un poquito más fácil sobre todo un salto que hay pero eso sí yo jugado ya aquí una vez antes grabando solamente había poca gente y claro no podía normalmente siempre está lleno no porque porque es ilimitado es un cerveza ilimitado por lo cual está bastante bien y cuando llega a los 10 segundos pues ya estamos aquí muy interesante no veo nada madre mía chaval madre mía vale vale y vale perfecto y ahora por aquí ahora por allí ahora por allá ahora por ello etcétera así que vamos a ver el cambio que ofrece este mapa que son pocos pero son significativos como por ejemplo como por ejemplo a ver si llego este veis el gran cambio que ha hecho también hay otro otro gran cambio que bueno está cuando saltemos aquí que son a ver si llegamos uno se ha caído por ahí vamos a ir sin miedo y vale y el gran cambio es que ahora nosotros desde aquí no podríamos saltar por lo menos no en condiciones tendríamos que jugarnos la un poco y ahí el compañero ese ya ha llegado al cofre y me diréis bueno tranquilo tú también vas a llegar al cofre al verde ahí el cofre está aquí que está pasando aquí pues a la chaval que están todas las cosas como es esto posible y el nota no ha cogido nada a posible vale 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 lo chulo de esto es que vale 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 ido perfecto habéis visto que me ha hecho tela de daño o sea yo soy ahora el que el que ha tenido protección y demás pero supuestamente la bestia ha tenido que morir salta te van a matar quién me va a matar cuántas bestias hay axel vi ni idea bueno 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 no aquí ya estaba le tardará un poco supongo la bestia ha muerto felicidades vale no te dice quién lo ha matado mi company bueno su pollastrino me gusta tu nombre supongo supongo que bueno saldrá quien lo ha matado solamente que yo no me he fijado bien o que tendrá alguna algo para bueno pues para mirar quién lo ha matado no lo sé la verdad pero lo que tengo que decir es que como veis está muy interesante ya que lo que fomenta es el trabajo en equipo y eso es algo que está muy muy interesante y que a mí me gusta ya que hace que uno solo no pueda cargarse de forma chetada chetadísima la verdad a la bestia bueno bueno y más siendo yo no porque con lo paquete que soy como como yo puedo matar a la bestia es que eso no debería ser posible o sea mi crítica mi crítica hacia hacia el server de olimpocraft es simplemente la siguiente os cuento en olimpocraft el que llega al final que prácticamente los mapas son iguales aquí son un poquito un poquito algunos en un poquito más fáciles que por cierto mientras lo explico vamos a echar nosotros en otro mapa islas ya lo hemos probado este todavía está cero este están jugando vale aquí túneles tú una vez túneles que yo túneles vale tarda un poco aunque empezando sí 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 ya le da tiene una cosa muy interesante que es arenas por ejemplo y aquí vemos las que están empezadas y aquí la que todavía no ha empezado y vemos que túneles ya ha empezado aunque no aquí no lo ponga por lo tanto pues nos tendremos que aguantar así mira ya ya lo ha puesto área llena o lo ponía antes no lo sé bueno lo que os quiero decir es que en olimpocraft pues no está muy bien optimizado lo de escapa la bestia en cambio aquí sí que está porque bueno pues porque nosotros no nos chetamos con una armadura que es increíblemente increíble no está encantada a lo más vasto tenemos un arco con unas poquitas flechas ojo sin infinity y sin más nada sin encanta y sin nada o sea una cosa que está muy pero que muy interesante así que bueno vamos a seguir vamos a echarnos una partita más a ver si niveles podríamos jugarla o sky es venga 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 aquí que parece que se mete a mucha gente y bueno aquí aparecerá bestia supuestamente a mí nunca me ha tocado a bestia algo interesante y extraño 50 segundos y bueno aquí el modo de espera creo que siempre es el mismo sitio al igual que que en olimpocraft solo que no lo impagra pues tienen un parkour aquí no hay parkour que yo sepa no a no ser que te quiero subir por aquí cosa que bueno algo que interesante hola va interesante no y bueno desde ahí podría girar lo mejor ahí pero vamos no tiene no tiene cosas interesantes como veis podéis ir a algunos sitios pero la verdad no es interesante el parkour y en cambio en olimpocraft así aquí por ejemplo hay mucho muchos modos de juego como el juego del hambre que creo que están sí claro que estarán y venga salimos ya salimos por aquí vale este mapa también me lo conozco y como lo jugué una vez vamos a ir donde está yendo el chavalín ese vale aquí voy a pillar vale pero porque no veo nada creo que por aquí no veo nada vale para atrás así no así así vale ya lo veis veo más para atrás que para adelante porque porque lo tengo oscuro lo tengo oscuro vosotros lo estáis viendo que lo tengo oscuro a lo mejor he subido un poquito un poquito solo el brillo y vi este atajo que no lo he probado todavía pero me acordé porque claro uno cuando muere pues se aburre si sobre todo si no sabe cómo salir como me pasó a mí y bueno la verdad es que es bastante interesante y estuve probando esto y me da miedo de caerme vale 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 pablo tranquilidad tranquilidad perfecto y ahora bueno chaval nota que se va ahí con con prisa no vamos a intentar adelantarlo ahí está sí señor no que me he liado me he liado chaval me no sé por qué últimamente me estoy liando pero pero tela en me estoy liando con las teclas no sé por qué pero bueno salta 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 sin parar salta sin parar y creo que es por aquí sí y bueno yo la verdad os un 2 2 2 2 se me ha tirado tío se me ha tirado la pinza chaval de una manera yo os animo esa era la palabra creo que por aquí vale yo os animo a que creo que es por aquí la verdad es que no tengo ni idea de por dónde es porque yo hasta aquí nunca he llegado y prácticamente porque no jugado vale ya muy bien creo que sí creo que es por aquí tendrá que ser por el puente supongo la verdad es que tampoco he jugado al original mira todos notas mira es un enderman aunque esta vez si lo miramos pues no pasa nada creo que es por aquí en creo que estoy yendo bien si esto ya me suena esto ya me suena perfecto y bueno pues yo os animo a que probéis el servidor que está muy bien ahí ahora mismo como una 500 personas creo creo que si vamos por aquí lo vi en un vídeo de bueno de willy o de vegeta o de uno de estos me cago en panini creo creo que se puede conseguir y lo voy a intentar ya que yo lo veo no tío pero que me pasa que me pasa venga pablo tú puedes ya sé que soy muy malo no hace falta no lo digas en los comentarios porque eso no ayuda desespera pero venga pablo tío una 2 y 3 ahí está tío tan complicado era no no pues ya está vale y ahora creo que hay que ir por aquí vale muy bien al aguapato hay que ir por aquí aquí una escalera muy bien muy bien vamos bien obviamente si esto yo lo conociese bien pues se podría haber hecho mucho más rápido y si hubiese practicado también esto ahora por donde es hay que dejarse caer o algo sí vale ya decía yo que la había liado y ahora ya creo que es por aquí me la juego vale y simplemente por acá tararararán tan 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 vale ya prácticamente hemos llegado a la zona que como veis en los mapas bueno no he pisado pero no sé si debería haberlo pisado bien como veis los mapas son prácticamente los mismos tachán y tenemos aquí un cofre con nuestras cosillas que como veis no es prácticamente nada del otro mundo al contrario es me he intentado equipar la espada en no sé si lo habéis notado que he hecho así y bueno vamos a pillar un poco más de flecha simplemente porque al final tiene nota tiene es regresar al final del mapa muy bien pues vamos al final y creo que la bestia estaba ya por aquí cerca por lo menos tendría que andar por aquí cerca ahí tenemos a un compañero así que todavía la bestia no ha llegado porque si hubiese llegado no no habría visto el compañero no eso es lo lógico que la bestia normalmente fuera a matar a la gente que está por ahí a ver aquí vemos a un nota y no es la bestia vale venga sigamos yo que sé dónde está la bestia que que ha pasado la bestia iba por aquí no vale una cosa muy interesante mira ahí veo una cosa a lo mejor interesante interesante y vale que tonto soy no una cosa a lo mejor interesante sería que si nos vamos por aquí nos estamos alejando acercando alejando no ese es el tiempo me da a mí que o acercando prate prate tío esto esto cómo va bueno pues no sé muy bien cómo va esto porque ahora voy yo para acá y prácticamente la barrita mira ahora se está como alejando no a ver si vamos por aquí esto como veis tendrían que arreglarlo un poquito pero por lo demás la verdad es que está bastante interesante aquí no sé que cambian hecho a lo mejor la gruta que yo he cogido al principio no puede que haya sido es el cambio yo que en este mapa por ejemplo no lo he jugado simplemente lo he visto en vídeos y claro como como los youtubers siempre hacen el mismo recorrido pues vale voy a pillar voy a pillar vale 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 dónde estamos dónde está vale bueno bueno no 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 pero 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 ostras chaval con la flecha no le puedo dar qué cosa más guapa a mira pues no sabía y lo ha hecho mejor que yo madre mía pero que rayada y además tiene 40 de vida en sea que tiene la misma vida o no o eso será que lo ve como si fuese un enderman no vamos a ver cómo como lucha pero madre mía qué guapada la verdad la verdad que me ha gustado bastante por dónde sale anda mira sabe por ahí qué gracioso pero no decía que la bestia había terminado muerto o algo mira vamos a ver cómo pelean y vemos que o sea no le hace daño en serio que se ha caído tío en serio te caes bueno la verdad que está interesante no puedo decir otra cosa y la verdad que el modo de juego pues me gusta bastante no sé por qué me he quedado pillado ahora y bueno podríamos pasar a otro pero que se va a hacer el vídeo un poquito largo así que bueno ya lo seguiré trayendo yo al canal y bueno contadme en los comentarios que qué tal os ha parecido el server si se habéis entrado claro así que bueno dejo el server tanto bueno en la descripción espero que os guste como siempre que descubráis modos nuevos y por cierto para mi gusto este modo como ya he dicho está mucho mejor optimizado que en otros servers así que nada espero que os haya gustado como siempre y hasta más ver adiós está guapo está guapo chaval el modo es que está muy guapo y 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